Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado Nocturnal Monsters Demo Un nivel de autor creado por Celtic Ward Y es un nivel un tanto peculiar este, porque empieza con una cutscene Que es la de... antes de la lucha con el último jefe de la Antártida en el Tomb Raider 3 original Antes del comienzo del nivel de las cavernas y el meterito Así que bueno, voy a salir del juego, ¿vale? Y le enseño la escena Y sí, esta música está bogeada Vale Salimos del juego, porque si no nos puedo enseñar la... La FMV No, no es una FMV, es una cutscene Oh, I'm getting that dream again Estoy teniendo ese sueño otra vez No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mujujujujujajajajajajajajaja! ¿Y dónde coño está la araña? ¿The fuck? Uy, 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 ¿va a estar todo el nivel con la música bugueada? LOL Se nota que es una demo, hay cosas que están directamente sin hacer Oye, aquí hay un interruptor, ¿no? Esto es un interruptor, a mí que no me engañen Y os cuesta hasta pulsarlo el interruptor, wow Pero cuántas cámaras, coño Una copa Chocolate que debe simular un botiquín, supongo Este nivel es raro de cojones Oh, otro botiquín camuflado de estos raros Pues este nivel nunca vio la luz en su versión final, eh Monster, monster, lol ¿Ataúdes? Con monstruos muertos dentro, vale Pero eso sí, nunca vio la luz en la versión LOL ¿Y este troleo? ¿Y este troleo? Y además la skin No es de la propia Lara Es de otra persona, ¿no? Quizás demanda la amiga íntima esta de Lara Del Tomb Raider Del Tomb Raider Legend A lo mejor no se puede hacer nada por aquí Hay que usar el vino aquí Ah, pues sí que había que venir aquí, sí Sí, y le cogemos una llave a este tipo LOL Ha sido milagroso esto El entregarle la copa de vino a este tío Es que no me esperaba que hubiera que hacer eso O sea que hay objetos nuevos Hay que usarlos en sitios nuevos Los objetos Esto parece más un nivel de Tomb Raider 4 Que Tomb Raider 3 Es que es rayante lo de la música, tío Parece que tuviera un disco rayado puesto ahí en el ordenador o algo Y no Uy, 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 uy Esta zona Uy, sí, sí, sí A ver si suena alguna canción cuando pulsemos esto Está todo bugueado en el tema sonoro Está bugueado todo Estoy flipando con este nivel, tú Al menos espero que no sea muy largo Porque soportar la música está todo el rato Que no O sea, está todo el rato El tun, tun, tun Uh Y espérate que dicen que hay unos bugs en el nivel encima Hostia He hecho aparecer las pistolas con ese interruptor Pues esta skin de Lara no permite las cartucheras, por lo visto No se le... No se le ven a Lara las cartucheras Pero bueno, tenemos las pistolas Perfecto Vale Hostia Qué guapo el efecto cuando disparas A lo Tomb Raider 1 Creo que esta llave se puede usar en dos sitios a la vez Y hay que elegir el sitio correcto Si no nos quedamos atrapados para siempre Tengo entendido eso, no lo sé seguro A ver si hay suerte Y al menos el nivel no tiene craseos Porque es un nivel tan bugueado Que me teto a saber ¿En serio? No sabía cubrir a la puerta ahí Y hay cadáveres bajo el agua y todo Bueno, espérate que... Que está bugueado Hasta el agua estaba aquí bugueada, macho No podía salir No, espérate No aporto que se ha abierto... Ah, ahí está Bueno, vamos a guardar que... Ya hemos visto que este nivel puede tener troleos Hacen falta dos Hacen falta dos Hay que introducir dos llaves obligatoriamente aquí Entonces no hay ningún bug con las llaves, ¿no? Creo que no Lo que pasa es que no sé dónde está la segunda llave No sé dónde está, eso sí que pasa A no ser que haya que hacer el mismo proceso otra vez Porque este nivel de autor creo que tiene un bug bastante grave En plan de que se pueden duplicar los objetos Así que podríamos duplicar la llave y a tomar por culo Pero no creo que sea lo correcto, ¿verdad? A mí no me parece que sea eso lo que haya que hacer Así que no os preocupéis que conseguiremos la otra llave como corresponde A pesar de que podría entregarle la botella de vino otra vez O sea, la copa de vino al tipo S Y podría entregarnos la misma llave de antes Pero no voy a hacer eso No es lo que el autor tiene en la cabeza Seguramente Seguramente mirar la guía no sería mala idea, ¿eh? No es lo que el autor tiene que hacer Tengo que mirar la guía a ver si por algún casual no tengo que hacer eso de la duplicación Que no creo Vale, la glaski 1 es la que tenemos ya Vale, 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 vale Ya sé dónde está la otra En la sala con el cristal en el suelo Había un botón en el equipo de música Ahí Solo que no le ha debido de ver antes la llave Ah, por alguna zona de aquí tiene que estar, a ver A ver si la veo Pero la llave solamente aparece al pulsar este botón Yo lo había pulsado y no aparece ¿Otra vez? Es que antes no la vi y ahora tampoco la veo No sé dónde está la llave Debería estar aquí Pero no la veo Joder, qué difícil de ver Coño Dios Pero sí, vale, ya está Ya la tenemos Y de forma legal Porque aquí fácilmente podríamos hacer un bug de la hostia para conseguir la otra llave Entregarle la copa de vino al tipo aquel otra vez Y que nos dé la llave repetida Como sé que no es eso lo que hay que hacer Pues lo hacemos bien El nivel no os creáis que le queda mucho para acabar, eh Es bastante corto Y menos mal Porque joder, con lo bugueado que está Uff ¿Se podrá mover esto? Ah, sí Lol Vale Hostia No aguantaba con eso Es que hay trampas, eh Este nivel Aunque parezca que no No me salto No me ha querido saltar Ahora, hostia Uy, menos mal que tengo las pistolas Más Lol Está empezando a dar vueltas Ahí en el suelo Como si estuviera En un monopatín Ah Hay que coger su cadáver Y así acaba Ok O sea Hay que cogerle directamente El cadáver Al hombre muerto Y si hay gatillo He finalizado Dice la guía Que no hay gatillo La guía dice Que no hay Hay mierda Ahora hay que ver Esta secuencia otra vez Que quería mirar una cosa Creo que no puedo Quitar la cota Extingente Me cago en la puta Quería ver una cosa Ah no Si se puede Menos mal A ver si aquí Cambia algo Hostia puta Que no cambia nada Mis cojones Sabes Si hay cambios Si La mansión de Lara Bueno Supongo que Ninguno trascendental Es la mansión Del Tomb Raider 1 De hecho Esto es una imitación De la mansión Del Tomb Raider 1 Así que mira Este nivel Tiene Final también Así que vamos a hacerlo Pero decían Que no tiene gatillo De finalizado Este nivel Y si lo tiene Si tiene gatillo De finalizado Hay que coger El cadáver De O lo que parece Ser La recogida Del cadáver De De Willard Cuando se le mata Y ahí Acaba el nivel Realmente Vale Vamos a Vamos a hacer Este nivel También Entonces Lo voy a hacer En el mismo Vídeo Porque no Dura una mierda Vale Que El tutorial Del Tomb Raider 1 Es muy breve Si si Es la mansión Del Tomb Raider 1 O sea No hay ningún Tipo de cambio Con respecto A la mansión Del Tomb Raider 1 Pero bueno Ya que está El nivel Este presente Vamos a hacerlo Tío Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Me despido Ya porque Este nivel de mansión Acaba cuando salgamos El agua Ya no Hay nada más Que ver aquí O sea Y el pelo blanco O sea que aquí Lara es una anciana Lara manda O a quien sea Que controlemos En el Tomb Raider 1 El nivel acaba así Al salir del agua Sin más Pero aquí En este nivel Si que no hay gatillo De finalizado ninguno En el nivel De Nocturnal Monsters Si que hay gatillo De finalizado Adiós Adiós Nocturnal Monsters Nocturnal Monsters Gracias.